y buenas a todos aquí gusano hd y aquí traemos un vídeo en un pequeño truquito que he estado leyendo por ahí no sabéis si ya no sé si ya lo habéis visto si sabes cómo hacerlo bueno lo que vamos a tratar de ir a buscar una cosa que se llama el río el crío gel o algo si el crío es un arma no afectará nada ni nada pero se puede pillar y demás y bueno tenemos que bajar hasta la punta abajo de cómo se llama de del refugio y en la punta abajo del refugio estaba ahí metido en un en un como se llama en una cajita y buscamos por aquí y no encontramos nada perfecto vale llegamos aquí estamos aquí debajo acordaros y acordaros que aquí estaba el criolátor vamos a llamarlo espera ahí mantén la posición todo vamos a ver 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 vale el perro ha encontrado algo vale mira y ahí está acaba de encontrar un pepinazo eso es el el criolátor El Criolator Y cogemos y cogemos El Criolator Y aquí tenemos el truquito, no afecta a nada A nada en particular Solo Tienes un arma De daño brutal Que en cadencia de tiro 90 alcanza 71 Precisión 66 pesos Y es brutal Culata estándar Cañón estándar, culata estándar y miras estándar Vamos a cogerlo La única pega que tiene Es que solo tiene 200 cargas Para algún bicho Que esté, como se llama Así jodido Utilizarla, vale Dejarla para más adelante, para bichos bastante difíciles Y demás Porque Cuando se oscarve, hasta que no tengáis por lo menos Un leve muy avanzado, casi terminando El juego, pues no vais a poder utilizarlo Y lo había visto por ahí En una cosilla y tal Y bueno, al haberlo Pues he cogido Y digo, voy a probarlo A ver si tal Normalmente creo yo Que lo fixen Porque no es lógico Que tal No sé como lo podéis llamar Un asterisk, un bug, lo que queráis Pero bueno Aprovecharlo Yo la voy a aprovechar La voy a tener aquí La voy a utilizar casi a Cuando esté a mitad A mitad, casi final del juego Ahora mismo no tal La parte que Tiene solo 200 cargas Y bueno Ya lo tengo ya en mi poder Ya ahora si lo fixen Pues ya Ya lo tendré encima Y no creo que lo vayan a quitar Los que lo tengamos Eso sí Los que lo vayan a buscar después Pues ya no lo consiguiéis No lo podréis conseguir Bueno, como podéis ver Estamos entrando aquí Tampoco está muy lejos Entramos aquí Llegamos a la zona Donde tenemos que abrir La puerta esta Que nos pedía Con esta computadora Activarla Llegamos aquí Y le decimos al perro Ven aquí Vale Vamos, hablemos con él Vale Y aquí después le pondríamos Buscar Y busco un objeto El perro es muy importante Para que lo sepáis El perro caniche Pilaña asesino Muy bueno Y nada chicos Pues eso era una De las pequeñas cosas Que quería dejaros Para que viera Si os interesaba Pues que La pillaras y demás Y bueno Como siempre os digo Si os ha gustado Like favorito Y nos vemos en el próximo vídeo Si os ha gustado Dejar vuestros pulgares arriba Y nos vemos Chao chicos Hasta luego Waze ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!